La próxima semana del martes 28 al jueves 30 de marzo, tendrá lugar en la ciudad de Managua la segunda edición de El Ladyfest. Y para conversar sobre este evento se encuentran con nosotros Kenya Castaldo del Centro Cultural de España en Nicaragua y María Marta Escobar del Comité Organizador de El Ladyfest. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias por invitarnos. María Marta, ¿qué es El Ladyfest y por qué decidieron hacer una segunda edición? Bueno, El Ladyfest es un festival internacional feminista que se organiza para promover la visibilidad de las mujeres en el ámbito artístico. En Nicaragua, Enredadas, que es la organización para la cual yo trabajo, Enredadas desde el 2016 organizó la primera edición de El Ladyfest. Ya esta es la segunda edición y cada vez pues tenemos cosas nuevas para el público. Kenya, ¿cómo se inserta el Centro Cultural de España y Nicaragua en esta actividad? Bueno, empezamos apoyando El Ladyfest el año pasado, se presentaron un proyecto en nuestra convocatoria de proyectos culturales que presentamos cada año, que abrimos en octubre. Y fue elegido el año pasado y este año obviamente volvemos a apoyarlo porque aparte de que creemos que fue un éxito ya sea por la temática que aborda y por visibilizar ciertos ámbitos culturales que no están siendo visibilizados. ¿El centro va a ser la sede principal del evento? Sí, la mayoría de los eventos son ahí, pero hay algunos que no son en el centro cultural. Se trata de descentralizar la actividad, que no sea todo en un local. Sí. María Marta, ¿y cómo puede la gente conocer sobre las actividades que se van a desarrollar, a cuáles pueden ir, si hay algún requisito? Sí, bueno, El Ladyfest son tres días de festival, incluyen diversas actividades, la mayoría son abiertas a todo público y hay otras que son exclusivas para las mujeres. Toda la información sobre este evento está en la página de Facebook de Enredadas Tecnologías para la Igualdad. La gente puede consultar ahí la agenda, ¿verdad? Está disponible día 1, 2 y 3, ahí pueden ver cada una de las actividades. El primer día es el 28 y empezamos desde la mañana. Ese día está dedicado a las mujeres que están en el arte urbano. Estaremos afuera de la UCA, en la parte trasera, haciendo dos grafitis. Luego por la tarde tenemos una tarde dedicada al skateboarding. Mujeres que andan en patinetas, vienen de diferentes departamentos del país y vamos a estar en el Parque del Alba. Luego el segundo día tenemos cinco talleres en simultáneo donde se han inscrito muchísimas mujeres, la verdad tenemos casi 90 participantes en los cinco grupos de trabajo, eso va a ser en el Centro Cultural. Para los talleres ya la inscripción está cerrada. Sí, eso se cerró justamente ayer, pero estuvo como por dos semanas donde la gente mandaba su ficha y se inscribió. Y el último día tenemos una fiesta electrográfica, es un show así como que incluye multidisciplinar y es abierto a todo el público en el Centro Cultural de España. ¿Electrográfico quiere decir que van a tener actividades que impliquen hacer grafitis o dibujar o algo así? ¿Qué quiere decir exactamente? Implica, en este caso tenemos por un lado una DJ y por el otro lado una ilustradora. Entonces se trata de hacer el show, juntarlo el show. Es decir, por un lado está la DJ que hace su mezcla. Exactamente. Y por el otro lado está una ilustradora que lo hace en digital además, que se va a proyectar. Normalmente pues cuando mucha gente que seguimos así, ilustradores, ilustradoras, vemos ya las obras acabadas, vemos los resultados ya sea en papel o en digital, pero queremos también que el público tenga la oportunidad de ver cómo esta artista crea su obra. Entonces la va a crear en vivo, entonces va a ver parte del proceso y también las imágenes van a estar siendo animadas, no fijas, ¿verdad? Entonces tenemos eso donde van a interactuar. Tenemos tres ilustradoras de Nicaragua. Está una que se llama Wanky, está la Espinosa y está Klausink. Ellas tres son las ilustradoras nicaragüenses que se van a presentar durante la fiesta y también tenemos tres DJs, mujeres DJs de Centroamérica. Tenemos no solo DJs nacionales, va a estar Cleo representando a Nicaragua, pero también va a estar una DJ invitada de Costa Rica, María Wave y también Ceci Bu de Honduras. Entonces van a ser seis mujeres que durante tres horas, digamos, van a estar interactuando en el escenario con todo el público. ¿Y el acceso a la fiesta es libre o tiene algún importe? Es totalmente libre y gratuito y además ofrecemos un bus que va a salir desde la Puma de Metro Centro a las seis de la tarde para la gente que no tiene carro, que anda a pie, que anda en bicicleta y tal. Entonces tenemos un bus gratuito a disposición de quien quiera venir, gratis también. No hay excusa para no ir. No hay excusa, ninguna. Sí, a partir de las siete de la noche, el jueves próximo, el jueves 30 de marzo, en el Centro Cultural de España pueden llegar y disfrutar de la fiesta electrográfica. ¿Cuál es el perfil de la asistente ideal a LadyFest? Bueno, todo el mundo que le guste el arte, que le guste la cultura, que quiera apreciar el trabajo de las mujeres jóvenes, sobre todo en Nicaragua y Centroamérica, que le guste el arte urbano, que le guste la música electrónica, que le guste eso, pues la ilustración, las nuevas tecnologías. Toda esa gente de cualquier edad, ¿verdad?, puede asistir a LadyFest. Una por segunda y última vez, ¿en qué página puede la gente ver la programación? Enredadas, Tecnología para la Igualdad, en Facebook, en Twitter y también en las páginas del Centro Cultural de España, de la Unión Europea, que también están apoyando este evento. Ellos están compartiendo constantemente, digamos, la agenda y demás noticias sobre el festival. Muchas gracias, María Marta Escobar y Kenia Castaldo. Gracias. Y ya saben, entonces, a partir del 28 de marzo, este martes, inician la actividad de LadyFest, que culminarán el jueves 30 con una gran fiesta en el Centro Cultural. Visiten estas páginas para más información.